Programa de Evangelización según la Santa Biblia para el Tiempo de la Gracia El primero en predicar el Evangelio fue nuestro Dios, San Pablo dice Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles Evangelizó antes a Abraham diciendo En ti serán benditas todas las naciones Gálatas capítulo 3 y versículo 8 Segundo, Juan el Bautista le tocó anunciar el establecimiento del reino de los cielos por medio de la predicación Su mensaje fue este, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Cordán Y eran bautizados de él en el Cordán confesando sus pecados Mateo capítulo 1 y versículos 1 al 6 Tercero, nuestro Señor Jesucristo Mas después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios y diciendo El tiempo es cumplido y el Reino de Dios está cerca Arrepentíos y creed al Evangelio San Marcos capítulo 1 y versículos 14 y 15 Cuarto, dada la imperiosa necesidad de la predicación del Evangelio El Señor Jesucristo eligió a sus doce apóstoles para esta hermosa misión como está escrito Y juntando a sus doce discípulos les dio virtud y potestad sobre todos los demonios Y que sanasen enfermedades y les envió a que predicase en el Reino de Dios Y que sanasen a los enfermos San Lucas capítulo 9 y versículos 1 y 2 Quinto, y después de estas cosas designó el Señor a un otro setenta Los cuales envió de dos en dos delante de sí Y a toda ciudad y lugar a donde él había de venir Y les decía La mies a la verdad es mucha Mas los obreros pocos Por tanto rogad al Señor de la mies Que envíe obreros a su mies Y les dijo El que a vosotros oye A mí oye Y el que a vosotros desecha A mí desecha Y el que a mí desecha Desecha al que me envió San Lucas capítulo 10 y versículos 1, 2 y 16 Sexto, la iglesia primitiva Aunque fue perseguida Se mantuvo consciente del gran mandamiento del Señor El cual dijo Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado será salvo Mas el que no creyere será condenado San Marcos capítulo 16 y versículos 15 y 16 Mas los que fueron esparcidos Iban por todas partes anunciando la palabra Hechos capítulo 8 y versículo 4 Séptimo, la iglesia evangélica cristiana espiritual Como ejércitos en orden Participa en este programa de Dios Como está escrito Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Gente santa Pueblo adquirido Para que anunciéis las virtudes De aquel que os ha llamado De las tinieblas a su luz admirable Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9 Nos es impuesta necesidad Participando de voluntad como hasta hoy Premio tendremos Por el momento Estamos celebrando Sacrificio aniversario Gracias a Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sacrificio aniversario Sacrificio aniversario Es la fiesta que hoy celebramos Y Cristo te adornó Y auxiliares Y la iglesia que Cristo fundó Un triuncado Descamamado ¡Gracias! Rincomamis Sin todos Descamamado Con estrofas y gotas Espirituales Con la gloria De habernos Organizado Y los sostuvo Anteo Dios La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo Ya está ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo 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 Feliz Aniversario Feliz Aniversario Feliz Aniversario Feliz Aniversario Feliz Aniversario Feliz Aniversario Dios recibe con amor, este presente queremos darte hoy. No es ni oro ni plata, tampoco perlas preciosas, en nuestro agradecimiento por habernos concedido a este pueblo redimido feliz aniversario. La Iglesia, una voz, eleva su acción de gracias. Amén. 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 Este presente queremos darte hoy. No es ni oro ni plata, tampoco penas preciosas. Es nuestro agradecimiento por habernos concedido. A este pueblo redimido, feliz aniversario. Un día vislumbré en Jerusalén la palabra viva y eficaz. Que del cielo descendió por el príncipe de paz. La iglesia primitiva en Jerusalén nació. Después a María y Judea la bendición alcanzó. Por hombres presioneros que el Señor un día llamó. Ellos fueron fieles a la causa del crucificado. Para que este evangelio en todas partes fuera predicado. El Señor elige hombres consagrados. Para cuidar de su rebanio sagrado. Y que los guíen a la matria de los bienaventurados. Donde se contemplara al Cristo que fue a mi lado. El tiempo prosiguió su curso muy feroz. El evangelio puro sigue siendo anunciado. Los siervos de Dios que para eso son dedicados. Y hoy los vemos en este recinto congregados. Celebrando fiesta al Dios amado. El corazón se siente agradecido por el Cristo bondadoso. Porque la semilla del evangelio glorioso. Fue sembrada en este lugar por un siervo del Señor. Que llegó con gran fervor a predicar a Cristo el Redentor. Con gozo, con regocijo y también con lágrimas. Llevando por los caminos cerebrosos un mensaje glorioso. Una encomienda que cumplir. Traer las almas rendidas a los pies de Cristo. Cumpliendo con el fiel mandamiento. Por amor al Cristo Santo. Por muchos rincones de la tierra. Está llegando el evangelio verdadero. Por los siervos que Dios envía. Por los siervos que Dios envía. Por fieles misioneros. Porque para ellos no hay barreras ni descanso. En esta nobre labor. Pues la meta es predicar a Cristo el Redentor. A las almas que bababan sin Dios. Sin fe, sin esperanza. Un día les abundró la luz del evangelio. Por medio de un siervo de Dios. Un giro con el poder de lo alto. Para predicarles al Cristo Santo. O siervo bien. Y prosigue adelante. Redoblando tus esfuerzos. En esta hermosa pelea. Hasta alcanzar el premio. Inmarcesible de gloria. De Jesucristo. Muy pronto te dará victoria. El siervo de Dios sufre por su Señor. Por predicar la doctrina santa y verdadera. Pero se mantiene firme con el gran anhelo. Para alcanzar la corona que está allá en el cielo. Una página se rebota. Que aprendí a memorarme. Cuando a nuestro corazón llegó el bendito mensaje. Marcando las huellas. En el corazón hambriento. Por aquellos siervos del Dios alto. Aunque algunos. Ya rebosan inertes en el polvo. Y otros. Todavía condenados. Cumbrando el bello firmamento. De donde se vislumbra. El regreso del Salvador. Y en pie de a formar. Tu perdiente labor. Porque cuidaste celosamente. La piña del Salvador. La piña del Salvador. La piña del Salvador. La piña del Salvador. Gracias por ver el video